Obvio que tus mañanas son aquí en 93.1, amor, bachata y más, la bodega de la mañana y como siempre nosotros cuestionamos las cosas que pasan en el mundo o lo que dicen también los famosos y debatimos porque también pasan en la vida real. Alfredo Galván, para nadie es un secreto que uno de los mejores peloteros de la República Dominicana es David Ortiz. De verdad, el Big Papi lo queremos muchísimo y es una persona que da mucho de qué hablar siempre. A él le hicieron una entrevista en la República Dominicana donde expuso seriamente la capacidad de las mujeres en el deporte, especialmente en el béisbol. Pero yo no lo voy a decir con mis palabras, Alfredo. Vamos a escuchar en un audio que tenemos qué fue lo que él dijo de las mujeres que practican béisbol. Ok, vamos a escuchar. Lo que sucede en Estados Unidos, en las universidades, vemos que hay equipos femeninos. Es un tema de condiciones físicas o es un tema de que ya esté totalmente estereotipado el deporte hacia el hombre. Yo no quiero sonar machista en eso, porque yo entiendo que es una cosa que los hombres hacemos que las mujeres no pueden hacer. Esto no es algo para minimizar a la mujer. El deporte del béisbol en específico tiene algo que ver mucho con la masculinidad. Requiere mucho poder, mucha fuerza, mucha habilidad, mucha destreza. Y esas son cosas que en realidad los hombres las desarrollamos más que las mujeres. Y esto no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy homofóbico, pero hasta con personas gays el béisbol tiene problemas. ¿Cuántos jugadores gays se han declarado? Poco, ¿verdad? Hubo una ampalla que se declaró y eso fue un big deal. Es que este deporte del béisbol tiene algo que... Ahí está su palabra. Yo soy mujer y en cierto modo le doy la razón al béisbol. Yo no le doy la razón a él. Yo le doy la razón al béisbol. ¿Que tú le das la razón a él? Yo le doy la razón a él. En cierta razón, mira que es lo que pasa. Cuando un hombre dice que algo es rústico, especialmente para la condición física y anatómica de un hombre, le quieren llamar, ah no, que tú estás discriminando, que tú estás en contra de la mujer. Eso no es una mentira. Señores, la mujer salir a cazar, eso es algo rústico, andar en lodo con una escopeta al hombro, con unas botas, matando animales. El béisbol es igual. Yo no tengo la fuerza para lanzar una bola a 100 millas. Bueno, pero tú me perdonarles. Yo no tengo la fuerza. Si hay mujeres que tienen la fuerza, si hay mujeres que le gustan, no estoy diciendo que estoy en contra de que lo practiquen, pero él no ha dicho tampoco una mentira. Es un deporte masculino. Y la palabra masculina la quieren borrar últimamente. No, 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 I'm sorry. El deporte no tiene sexo. Vamos a empezar por ahí. El deporte no tiene sexo. La sensibilidad. La mujer, nada de sensibilidad. Te lo estoy diciendo muy tranquilo, ¿sabes? Sensible. El deporte no tiene sexo. Y si tú tienes en la cabeza que el deporte tiene sexo, o sea, mándate a... Alfredo. A chequear. Alfredo, el sexo no tiene que ver. El deporte no tiene sexo. Y cuando tú estás jugando en una liga femenina de béisbol, tú estás jugando con otras mujeres, ¿ok? Y eso no tiene nada que ver con la masculinidad, ¿alright? Alfredo. Nada que ver. Alfredo. Además, déjame decirte una cosa. La persona que empieza la aseveración diciendo, yo no soy machista, es machista. No, no, yo no lo veo como machista. ¡Oh, yes! Yo no lo veo como machista. Lo que pasa es que vivimos en una cultura que quiere todo, quiere todo, ponerlo incluido con la inclusividad, la inclusividad. Y yo te voy a reconocer algo. Yo como mujer, tengo una prima, de hecho, que está en la universidad, mi prima Valerie, que practica el softball desde que estaba en la escuela y lo sigue practicando en la universidad. Muy orgullosa de ella, muy linda. ¿Pero qué, mi amor? Ya no va a pasar de ahí, lastimosamente, porque es un deporte que está diseñado para hombres. No. Físicamente. Arle, ¿pero qué es esto? Alfredo Galván, claro que sí. Físicamente, yo no estoy para estar bateando, mi hijo. Pero qué machista ese comentario. Y voy a llegar a la MLB y voy a estar en los yankees ahora con los hombres. No, mi amor. Las mujeres tienen su propia liga. Sí, y no estoy diciendo que no, Alfredo, pero para mí es masculino. Aunque tú digas que la mujer puede practicar ciertos deportes, porque el deporte no tiene sexo. Lo puede practicar todos. Todos los deportes que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Mira, es cierto, el deporte no tiene sexo, pero la masculinidad y la feminidad existe. Ok. Tú me estás viendo ahora mismo, mira. Y por eso hay una liga masculina y una liga femenina, Alfredo. Pero él, como un deportista. Eso ni tan siquiera tiene que ver con inclusividad, porque inclusividad sería poner una mujer a jugar con los hombres. Mi amor, pero. Pero no, tiene su propia liga. Mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Que tú ahora mismo estás alarmado por su opinión. Yo no estoy alarmado por su opinión. Claro que sí. Pero no me digas que él no es machista. Alfredo, no es machista. Porque sí, es machista y tú también eres machista. No es machista. Él está diciendo. Vamos al teléfono, vamos al teléfono. Vamos al teléfono. Él está diciendo su concepto. Yo estoy horrorizado, de verdad. No es horrorizado, él está dando su concepto. Exacto, de su opinión. De su deporte, de su opinión. Es obligado que tiene que tener la tuya. No, no, no es obligado. Y tú sabes que, en cierto modo, él tiene la razón y yo como mujer no me puedo ofender por eso. Bueno, y no es por ofenderte, Arleth. Y esa ratería está llorando todo el tiempo. Pero tú decís, nadie está llorando, Arleth. Claro, porque todo es un drama ahora. Pero tú no me puedes decir que el comentario no es machista cuando es obvio que es machista. No, no es machista, no es machista. Sí que lo es. No es machista, vamos a las líneas, no es machista. Vamos a las líneas. Dejen el drama, la lloradera. Nadie está llorando, Arleth. La que está llorando eres tú. No, no. 1, 2, 3, 20, 9, 3, 9, 3. Vamos a las líneas. Hello, Yohaira. Buen día. Yohaira, buenos días. Buenos días. Adelante, Reina. Mi amor, buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta a Alfredito, si te puede. Ajá, sí, sí, dale, dale. Alfredito. Sin mala palabra. Yo quiero que tú me respondas. ¿En qué equipo de béisbol hay mujeres jugando? En la liga femenina de béisbol de aquí de los Estados Unidos hay mujeres jugando. Sí, pero sin pena ni gloria. En la liga profesional. Ajá. Hay una liga profesional de mujeres. Ya. Pero ¿qué es el nombre de una de ellas? No, exactamente. Que me diga un solo nombre de una mujer que juega. Y porque no son famosas, ella no puede jugar béisbol. Porque Alfredo lo juega lo mismo. Alfredito, tú no tienes lógica. Porque, óyeme, escúchame. Yo te estoy diciendo los hechos. Los hechos que te estoy diciendo a ti, Yohaira, es que sí existe una liga. Sí hay una liga para mujeres. Pero él no ha dicho que no. Ellas juegan béisbol. Pero él no ha dicho que no. Y el hecho de que no tengan el nombre de David Ortiz ni de ninguno otro de los béisbolistas quiere decir que ellas son menos que los hombres. Alfredo, él no dijo eso uno. No dijo que no existían ligas. Él no dijo que las mujeres son malas. Él dijo que... No, él dijo algo peor. Dijo que el béisbol no es para mujeres. Exactamente, pero está bien. That's bad. Yo soy mujer y lo digo. Bueno, pues... ¿Qué pasa con eso? Yo no te puedo cambiar a ti la opinión, Arleth. Claro, porque yo como mujer... Porque ya lo tienes metido dentro de ti. No, porque yo como mujer femenina, que sé que los bracitos míos no dan para eso, debo desreconocer por ser ridícula. Ay, Arleth, that's very, very, very machista. No, mi amor, ¿tú sabes qué? Cuando una mujer... I can't believe it. Te digo algo, cuando una mujer va... Yo defiendo más a la mujer aquí que ella. No, no, no es tema de defender, es tema de ser realista. Cuando yo voy al gimnasio, tú tienes más posibilidades de que tus músculos crezcan más rápido que lo mío. Puede ser, sí. No, puede ser, no. Físicamente es así. Tú le das 10 besos a una pesa. Aunque yo he visto mujeres que... Pero con esteroides, pero con tus follanos. No, 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 no. Yo he visto mujeres con músculos, ¿sabes? Alfredo, sí, pero escucha bien. Físicamente el hombre va al gimnasio y levanta 10 pesas y ya tiene el músculo ready. La mujer tiene que hacer 30 pesas para tener ese cuerpo, ¿sabes? Vamos con Mónica. Hello, buenos días, Mónica. Buenos días, buenos días. Hola, Mónica. Mariquita, cuéntame. Esta vez estoy de acuerdo con Alfredito. Está bien, está bien, es válido, es válido, es válido. El deporte, el deporte que yo pienso que no sería para una mujer y perdón para todas las mujeres que lo practican es el boxeo. El boxeo. También, me parece rústico. Que también es muy rústico. Ahí te puedo decir el nombre de una famosa, Laila Ali, que es la hija de Mohamed Ali, ella es muy exitosa en ese deporte. Y tú sabes que viene un hombre y dice eso y le dicen, ay, está discriminando porque las mujeres pueden... Para mí me parece también muy grotesco. No es por discriminar, ¿sí? Sí, pero el béisbol, una mujer puede lanzar, no creo como un hombre, pero puede lanzar con fuerza. Pero el boxeo es más arriesgado para una mujer. Gracias, Mónica. Es un ejemplo también que me llama mucho la atención y es verdad. Y el hombre y la mujer que se ofenda por eso, lo siento. De que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y déjame recordarte, y déjame recordarte porque tú sabes, la vida no comenzó cuando tú naciste. Antes de que tú nacieras, había esta misma controversia en el tenis con Billie Jean King, que era la única mujer que estaba haciendo tenis en esos momentos. Oye, está bien. Y ella jugó en contra de un hombre y le ganó. Está bien, tú sabes que lo que pasa, Alfredo. Hay la película de esto y todo. Permiso, él empieza hablando, para mí el béisbol es un deporte masculino. No lo es. Mi amor, pero permíteme, permíteme, permíteme. Yo como mujer, para mí, para mí, porque todo el mundo tiene un concepto de vida diferente y el que está escuchando ahora mismo también, para mí no es femenino. Ok. Y yo soy mujer. Yo no soy masculina, yo puedo hablar por mi feminidad, porque soy mujer, porque tengo los ovarios. Estás hablando como una doña. No, yo no he hablado como una doña. Prince, Prince, buen día, Prince. Adelante, Prince, tu opinión. Hola, sí, buenos días. Hola. Los deportes no tienen sexo. No, el hombre puede batear con fuerza y la mujer también con una doña. No, va a estar igualito. Nadie va a comparar la fuerza, porque nosotros somos las que parimos con fuerza. Ahí sí no hay ningún deporte. La mujer tiene más fuerza que el hombre, en sentidos diferentes. Eso no es fuerza. Eso es un buen punto. No, no, no. Claro que sí, no. No, no, no. No, no, no. Eso es más fuerte porque nuestros parimos y ustedes no, y ahora están diciendo todo lo contrario. No, Alfredo, no es igual. Lo primero es, no es primero es, la mujer, no es. Qué bueno, Prince. Gracias. Mira, lo de la mujer, lo primero es que no es fuerza, es resistencia. Ah, ok. Sí, porque parí, te lo puedo decir. Tú no. Resistencia. Y yo no puedo hacer un comentario y poner a las mujeres, al hombre, de que, ay, que tú no paríte, porque yo tengo más fuerza que tú, no es más fuerza. Es que tú lo has dicho aquí 20 veces. No, parir es tener resistencia. 20 mil veces lo has dicho tú aquí. Parir es tener resistencia. No te eches para atrás de lo que tú has dicho, porque te podemos sacar el video. Para Alfredo, permiso, parir es tener resistencia al dolor, que un hombre no lo va a aguantar. Y aunque tú no lo quieras reconocer, el cuerpo de un hombre no es lo mismo que una mujer para el deporte. Estás escuchando La Bodega de la Mañana por 93.1. Amor.